Qué milagro tenerte en la mesa, Luis Fernando. Yo estoy asombrada. Debes haber llegado temprano anoche, cuando no estás durmiendo a esta hora, hermanito. Me parece que esta comida va a ser fastidiosa. Vamos a comer en paz, ¿sí? Carlota, avísale a la señorita María que ya vamos a comer. No puedo dejar de quererlo, Gualupita. No, pero ni sufras ni te acongojes, Lupe, que mientras Luis Fernando esté casado con la Soraya, está muerto para mí. Don Fernando dice que vayas a comer. Genio y figuras de la sepultura, ¿a poco no? Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Mensa, la que llegue al último! ¡María! ¿De veras, tío Fernando? Sí, Soraya, compré el palco por toda la temporada. A ver si lo aprovechan, yo no creo que vaya nunca. Fantástico, tío. Con lo que me gusta a mí la ópera, ya Luis Fernando. Bueno, creo que a todos. ¿María también puede ir? No, no, tío, yo tengo que estudiar y tengo hartas cosas que hacer. No puedo, no. ¿Cómo que no? ¿También te tienes que divertir? ¿Es que se acuerda del ridículo que hizo la primera vez que fue a la ópera? Sí, me acuerdo y no me avergüenzo de no saber un chorro de cosas. Pero no es por eso por lo que no voy. Ah, no. No le hagas caso, María. No voy por lo que ya dije. Tengo que estudiar. Aparte, tengo que estar descansada para mi chamba. Oye, ¿es bien, Luis Fernando? Para mí, trabajo, ¿eh? Algo que tú no conoces porque nunca te lo enseñaron. Así como a mí nunca me enseñaron la educación. Te admiro por ese empeño y dignidad que pones en valerte por ti misma. Sobre todo pensando en lo que eras y en lo que te puedes llegar a convertir. ¿Qué onda? Tengo que darte las gracias, Oraya. No, no, no. No es necesario. Pero no puedes olvidar que todo se lo debes al haber entrado en esta casa. El propio Luis Fernando te dio clases. No es cierto. Luis Fernando me agarró de su payasa. No sé. Fui su hazme reír. Pero lo disculpo. No me digas. Pues sí, te disculpo. ¿Y sabes por qué? Porque eso me hizo ponerme a aprender. Y voy a seguir estudiando todos los días. Hasta llegar a ser lo que mi tío Güero quiere que sea. Toda una dama. María, voy a reposar un rato antes de regresar a la oficina. No te vayas a ir sin mí. Sí, tío, lo espero. ¿Entonces de verdad no vas a ir a la ópera, María? Ya dije que no. ¿Que eres sorda o qué? Acá viene su orgullo. ¿No crees que es alto lujo para mí? Quizá antes sí. Ahora no tanto. No me platiques que ahora no te importa estar en el palco de un teatro con una marginal recogida por calidad. María, tu actitud me dice que estás acumulando rencor. Y bien sabes cómo yo he cambiado contigo. Ay, lo sé, doña Victoria. Usted ha tenido un chorro de paciencia conmigo. Y la neta que no me gustan estas pláticas. Mamá, vas a tener que regañar a Soraya. Todavía a estas alturas no pierde la oportunidad de ofender a María. Claro, le tiene envidia. ¿Envidia yo? ¿A María la del barrio? Siempre se la has tenido. Desagradecido. Lo único que hice fue defenderte. ¿Y quién te mandó? Yo no te pedí que me defendieras. No lo necesito. Tía, qué malicia al casarme con Luis Fernando. En venirme a vivir aquí. Nunca pensé que me ofenderían así. Por Dios, Soraya. ¿Te lo dije? La peor parte de todo esto la vas a llevar tú. Soraya. Soraya, hija, espera. No, espera, déjame. Espera, Soraya. ¿Viste lo que hiciste, Cenicienta? Yo también me voy. Con permiso. Déjala. No te metas y no te rebajes tanto. ¿No ves que nunca le vas a interesar? ¿Acaso tú sí? Yo sí. Quédate. ¿Por qué me echas la culpa de lo que pasó con Soraya? Porque la tuviste, dije la verdad. Soraya siempre te envidió cuando no eras nada. Ahora te envidia mucho más. Híjole, ya hasta intrigante eres, ¿no? Me gusta jugar con los sentimientos humanos. Me gusta ponerlos al descubierto. Solo que estoy confuso con los tuyos. Mejor cuídate de ti mismo. Si es que puedes. Y sabes que no quiero seguir oyéndote. Espera. María, llevas aquí bastante tiempo. ¿Y cómo has cambiado? Mucho. Muchísimo. Picmalio no pudo hacer su estatua. Pero la estatua está aquí viva. Y eso es lo que vale. Tranquilízate, Soraya. Pero no ves cómo me trata, tía. Es mi esposo. Y no valgo nada para él. No debí de verme cansado con Luis Fernando. ¿Cómo no? Si vas a tener un hijo. Hubiera sido preferible el escándalo. Y no estas humillaciones. Lo que no entiendo es por qué te dijo que la peor parte de todo esto la vas a llevar tú. Es por lo del divorcio. Como no quise dárselo, me amenazó. Déjame que hable con él. No, Victoria, por favor. Él no me ha vuelto a hablar de eso. Deja que lo olvide. Eso te dijo, manita. Sí, Lupis. Mira. Me dijo. Picmalio no pudo hacer su estatua. Pero la estatua está aquí viva. Y es lo que vale. ¿Qué me habrá querido decir? Ay, sepa la bola, chamata. No, usted debería haber pitorreado de mí como siempre. Ay, por eso yo estaba contenta de que no se hablaran. Pa' que no sufrieras. Mira cómo te pones. Y eso que apenitas hoy se dirige en la palabra después de tanto tiempo. Es que no crea en ninguna mujer. En ninguna. Bueno, eso tú ya sabes por qué, miga. Pues sí, porque ninguna lo ha querido, de verdad. Ninguna más que su madre y... ¿Y tú? No. No, mentira. Yo no. Lo mío no fue más que la ilusión de una tonta inocente. No. Yo lo aborrezco. No pierde la oportunidad de humillarme. No, Lupe. Yo lo odio. Sí, lo odio. Lo... Lo odio. Voy a odiarlos a todos en esta casa. Son tu única familia. ¿Cómo si no lo fueran? ¿Te parece que yo soy de otra gente? ¿De otra raza? No tengo nada en común con ellos. Ay, no te disgustes. Ya sabes lo que me hace sufrir el verte llorar. Lloro de ira, de impotencia. Quisiera acabar con todo de una vez. Pero, mi niña, estoy peor que nunca. Sin libertad. Viviendo siempre. Siempre humillada. Yo no lo veo así. Ah, no. No puedo derrotar a Mariela del barrio. No puedo dominar ni a Luis Fernando ni a su padre. ¿Cuál es mi papel en esta casa? Peor que el de esa marginal. Ella no está a tu altura. Ella es la mano derecha de Teo Fernando. Y no dudo que a su muerte le deje una buena parte de su herencia del viejo estúpido. No, eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque yo sé que no. ¿Qué vas a saber tú? ¡Una que ignorante! No me digas así, niña. Porque eso me duele mucho. Te quiero como una hija. ¿Hija? Si yo hubiera tenido una madre como tú, te juro que me suicido. Entienda que es mejor que se cuide, Tío Agüero. Te portas como una verdadera hija. Aunque hay quien quiere restarte méritos. Pero no lo conseguirá nunca. No, es que es su cariño, el de sus hijos, el de Doña Victoria, el único que yo tengo en el mundo. Bueno, los de mi barrio y la Lupis, pues ellos son aparte. Dices bien. Sí tienes el cariño de todos mis hijos, menos el de Luis Fernando. Mi hijo Luis Fernando es un castigo, María. Un castigo a no sé qué cosa que yo hice mal en la vida. Algún día va a cambiar y... Y usted estará vivito, bien vivito para verlo. No te hagas ilusiones. Los seres como él no cambian nunca. Quizá empeore. No, no diga eso. Todavía pienso que me falta lo peor por sufrir con él. Lo presiento. No, mamá. 28, negro. Ya, deja el drama. Ya deberías de estar acostumbrada a mi manera de tratarte. Tú me haces sufrir. ¿Y yo qué? ¿No estoy sufriendo? ¿Qué vida me espera? No tengo marido, no tengo dinero. Y debo quedarme aquí por años y años hasta que se muera mi tío, Fernando y mi tía. Vámonos entonces, mi niña. Por supuesto que no. Pero no me voy a estar tranquila. Luis Fernando me humilla. Que se prepare. Porque le voy a dar en lo que más le duele. ¿Qué quieres decir, mi niña? Lo voy a hundir. Y vos a vengar de él. Siente mejorcito, tío güero. Bastante mejor, hija. Gracias. No, no tiene por qué darme las gracias. Por eso estoy yo aquí, para estar pendiente, para que usted se sienta bien. Ay, María. Si Luis Fernando fuera tan solo un poco así, como tú conmigo. Tío güero, yo... Yo andaba pensando por... ¿Por qué no le da una oportunidad? Mejor dicho, ¿por qué no hace que a la tía Fuerza... Luis Fernando venga aquí a chambear con usted? Sí. ¿Qué haces tú en mi cuarto? Así que en esto pasas toda la noche, perdiendo el dinero en mesas de juego. No es tu problema, Vladimir. ¿Ya pensaste en lo que va a decir papá cuando se entere? Soy María, María la del Barrio. Chau. Te ama la idea. No es la idea. Así que en esto que va a decir papá cuando se entere. Gracias por ver el video.